En vivo en 3, 2... Yo, 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 soy MRP de Nueva York Yo tengo un lagarto y una limusina o dos Ahora escucha bien, te voy a comentar Y un rico rap de atún, te voy a cocinar Mezcla azúcar negra con soya y limón Baña el atún con jengibre y limón Yo, el mejor es él y su salsa es cruel Él es muy hábilo usando su wasabi Junto al wasabi agrego mayonesa En la licuadora yo tengo una sorpresa ¡Corten, corten!